Y como les contamos hace instantes, también ya en Cajamarca se han instalado mesas de diálogo, mesas muy importantes que van a ver diversos problemas de una región tan importante como Cajamarca. Juan Reyk, el Viceministro de Agricultura, es parte de estas mesas de diálogo. Y estén las dos telefónicamente con nosotros. Viceministro, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bienvenido a Primero a las 8. ¿Cuáles han sido los avances de que han convertido? Sí, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Bienvenido. Habla Juan Reyk, sí. Cuéntenos, ¿qué se ha podido avanzar en estas mesas de trabajo? Bueno, yo creo que ha sido un día bastante intenso de trabajo. Hemos tenido reuniones muy interesantes con un grupo muy grande, alcaldes, policiales y vicisales. Y ahora estamos justamente con una reunión de más o menos 200 personas, que es un poco congregados por la Cámara de Comercio de Cajamarca. Estamos en pleno debate. En ese momento me han sacado del estrado. Y era simplemente para informarle a usted también, y me agrada mucho conversar, en el sentido de que hemos remotado un aire de desconfianza. Pero que entendemos de que eso va a ser revertido en la medida de que estamos planteando lo que planteó el presidente Ollanza, de una nueva minería que no haga daño al medio ambiente y que tenga las relaciones de justicia con la población cajamarquina. Viceministro Reinec, ¿ha encontrado usted un espíritu de diálogo, una vocación de ir a la resolución de problemas, o más bien ha encontrado hostilidad y resistencia? Bueno, encontramos las dos partes, ¿no? Una parte de la población que está muy de acuerdo con encontrar nuevos rumbos para el desarrollo de la minería, una minería que no es la de antes, una minería que debe cambiar. Nosotros y como gobierno estamos totalmente identificados con este planteamiento que estamos empeñados. Y que más bien también hay un sector que es radical y que veremos en el camino cómo podemos hacer una reversión de esa posición que nos lleve a tener a ayudar a buen puerto a ambas partes. Estamos acá en las discusiones con la Cámara de Comercio y, bueno, en ese sentido, son partes del inicio del diálogo que estamos teniendo y que va a tener el Estado peruano con esta conversión. Viceministro, gracias por haber tenido la gentileza. Lo dejamos para que pueda regresar a esa mesa de discusión. Muchísimas gracias por habernos atendido. Hoy verá Juan Reinec, Viceministro de Agricultura, transmitiendo, comunicándose más bien con nosotros desde Cajamarca en lo importante que es estos mesas de diálogo, acuerdos, consensos, para encontrar soluciones a los problemas de Cajamarca.